Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la importancia que tiene la utilización del barbijo en esta pandemia del COVID-19. Ninguna otra medida fue tan discutida como la aplicación del uso obligatorio para salir a la calle del barbijo. No discutimos el distanciamiento social, no discutimos el lavado de manos ni tampoco discutimos mucho la cuarentena. Y si uno se fija, la aplicación del uso obligatorio del barbijo en los espacios públicos, tanto en la capital federal como en el resto del país, se aplicó después de que se implementó la cuarentena. ¿Por qué fue tan discutida? Porque en el mundo entero, y la OMS, por un lado, hasta el 22 de abril, decía que no era importante para salir afuera, porque lo preservaba para los profesionales de la salud, y que era importante si yo estaba en contacto con una persona infectada solamente, pero no para el uso público. A partir del 22 de abril, 51 países en todo el mundo aplicaron el uso obligatorio del barbijo para salir a la calle. Esto representa el 25% de la población mundial, incluida Alemania y Taiwán. Alemania que ha tenido una de las, digamos, acciones más efectivas y procedimientos más efectivos para el control de la pandemia del COVID-19. En este gráfico te muestra claramente cómo el incremento del uso de barbijo fue a través del 18 de abril, y hoy por hoy prácticamente en muchísimos países. Este gráfico es del 22 de abril, el mismo que la utilización por 51 países del barbijo en forma obligatoria. Lo que sabemos es que las enfermedades respiratorias se contagian, se propagan a través, por un lado, de las gotas, que es ese líquido que yo estoy emitiendo en este momento cuando estoy hablando, frente a la cámara, a través de aerosoles, que son esas partículas un poco mucho más livianas, que se expanden más, tienen mayor distancia de expansión, y a través de las superficies, eso que significa que yo converso acá en este escritorio, se mantiene acá, digamos, esas gotitas caen sobre el escritorio, yo toco, agarro el virus, y que queda en mi mano, y mi mano, yo la llevo a la boca, la llevo a la nariz, o la llevo a los ojos, y me contagio la enfermedad. Eso es lo que nosotros sabemos de las enfermedades respiratorias. En primer momento se pensó que la transmisión del COVID-19 era a través del toser, cuando yo tosía, se contagiaba, y mucho menos con la conversación. Pero eso no explicaba la tremenda expansión que tuvo esta enfermedad, y lo tremendamente contagiosa que es, porque es muy difícil que alguien venga y te tose en la cara. En cambio, entonces empezaron a buscar otras evidencias que igual muestren por qué esta enfermedad tuvo semejante propagación. Ya empezó a haber la evidencia que toser y estornudar, las gotas van más allá de dos metros. Por otro lado, que esas gotas no caen tan rápidamente en el piso, sino que se pueden propagar. Y en tercer lugar, que no solamente era necesario toser, sino que en la conversación y al cantar podían llevar mucho más lejos estas gotas que contienen el virus de aquellas personas que están infectadas. Fijate en este gráfico, esta persona no tiene puesto el barbijo, y cuando conversa, la expansión de sus gotas puede llegar hasta 4 metros, y si estornuda, prácticamente a 8 metros. Esto es lo que la evidencia científica empezó a mostrar a partir del estudio de por qué esta enfermedad se expandía tan rápido como si fuera una estampida. Y empezaron a buscar otras alternativas que no solamente era la conversación, y a través de la tos. Fijate en este gráfico que muestra que esta persona tiene puesta el barbijo, y si tos o estornuda, es mucho menor la distancia a la cual llegan las gotas. Eso te demuestra la importancia que tiene para el que usa el barbijo para no contagiar a otro, y la importancia que tiene utilizar el barbijo. En este caso, si está frente a alguien que no lo utiliza el barbijo y conversa, la expansión es más allá de 2 metros. Esto es lo que muestra la evidencia hoy. Por eso se ha aplicado en todos estos países la obligación de utilizar el barbijo cuando salimos a la calle, en 51 países de todo el mundo. Fijate lo que pasó en este coro de Washington. Una de estas personas que está sentada acá está infectada con COVID-19. Al cantar, eso generó que 41 personas de todo este coro se infecten, y no es la que estaba al lado. Quiere decir que la expansión con el canto hizo que esa gota de respiración de saliva que contenía el virus llegue mucho más allá que 2, 4, 6 u 8 metros. Por eso contagió a 46 personas. Hoy sabemos que no es importante que utilices el barbijo profesional que utilizan los médicos en terapia intensiva, que es el que no queremos que utilices. Hoy por hoy sabemos que es tan efectivo para lo que yo te estamos pidiendo, que es la disminución de la propagación de la enfermedad, que utilices un barbijo casero. El que vos haces en casa, que vas a encontrar un montón de tutoriales en la web. Nosotros tenemos uno en nuestro canal que te demuestra cómo hacer un barbijo casero. Y te voy a mostrar la efectividad y cuán efectivo es dependiendo la tela que vos utilices. El impacto es que cuando vos utilizas el barbijo, te protegés vos y protegés a otra persona. Si vos estás infectado, se va a proteger la otra persona. Y si la otra persona está infectado, vos te vas a proteger. Y vas a evitar que esa nube de gotitas con virus se propague y llegue a mucha distancia. Ese es el impacto que tiene la utilización del barbijo. ¿Por qué tenemos que usar todos el barbijo? Porque no solamente las personas infectadas contagian. Hoy sabemos que dos días antes de aparecer los síntomas, las personas que hasta ese momento son asintomáticas empiezan a contagiar. Y fijate en este gráfico, acá abajo son los días de que te contagiaste. El día cero del contagio, a los dos días y medio, a los cinco, a los siete días, a los diez días y a los doce y medio. Y acá a medida que pasan los días, acá en la vertical, las personas que contagiaste. Un grupo de personas son asintomáticas y contagian, muy poquitos. Otro poquito es esto que está acá, son del medio ambiente. ¿Qué significa el medio ambiente? Pasaste, agarraste un picaporte de una puerta o te trajo el delivery, la pizza, y el que trajo el delivery tenía el COVID-21 y el porcentaje es muy pero muy bajo. Solamente el 5% y el 10% de infección no hay que. Fíjate las sintomáticas, aquellas que tienen muchos síntomas como contagian. Pero lo más importante para la utilización del barbijo son las presintomáticas. Aquellas personas que antes de empezar a tener síntomas empiezan a contagiar y son el grupo celeste. Esto te demuestra lo importante que es la utilización del barbijo, porque cuando vos vas a trabajar, por ahí te sentás al lado de una persona que no tiene síntomas, pero tampoco sabés si lo va a tener en los próximos dos días. Y en ese periodo de dos días que vos estuviste con ella, te contagió. Por eso es tan importante y es vital la utilización del barbijo casero, porque es, digamos, lo debemos usar antes de estar enfermos para no contagiar. Esa es la importancia de este tema. Sigo mucho de esto, ¿cuánto podemos reducir el contagio? La realidad es que si el 60% de la población lo utiliza cuando sale, y el barbijo que vos utilizás tiene un 60% de efectividad en la transmisión y el pasaje, vamos a bajar el contagio a uno. ¿Te acordás? El rocker a uno, arriba de uno, estamos en riesgo, abajo de uno, ya casi no tenemos riesgo. Fijate acá, acá nadie usa el barbijo, contagian dos a tres personas, es infectado. Si usa el barbijo, prácticamente no contagia a nadie. Por eso es importante la utilización del barbijo. Es interesante que si vos te haces un barbijo casero, sepas con qué te lo haces. Fijate la efectividad que tiene para atravesar las partículas, lo que es la seda, la frena en un 58%, el lino en un 60%, el algodón 76%. Una bolsa de aspiradora que la podés poner dentro de ese barbijo que te haces con una camiseta, tiene el 94%, casi como la mascarilla quirúrgica que te acabamos de mostrar. Fijate lo que es un paño de cocina, esas multiuso, esos amarillos que están en la cocina, tiene un 82%, 83%. O sea que si vos te haces un barbijo casero y en el medio le pones esa esponja que tenés multiuso o ese trapo multiuso que para utilizar para limpiar la cocina, tenés casi una protección para la otra persona de eliminar el virus de un 80 y pico por ciento. Esto es fundamental para que sepas cómo hacerlo. Si lo haces con una camiseta de algodón, del 100% de algodón, tenés una protección del 69%. Si a esa camiseta le pones el medio, el paño de cocina multiuso, casi vas a llegar al 90%. Esto es por el importante cómo lo haces y con qué lo haces. Un tema aparte es el tema de los niños. Fijate, la Academia Americana de Pediatría nos dice que los niños también tienen que utilizar barbijo. Pero a partir de qué edad tienen que utilizar barbijo. Y esto es muy importante que lo tengas. Deben utilizarlo, en primer lugar, si no van a estar a menos de dos metros de distancia con alguien. Y si no, tampoco se van a tocar muchas cosas y no los podés mantener en tu casa. Es importante, ¿quién no debe usarlo los que tienen menos de dos años? Antes de los dos años, la Academia de Pediatría Americana no indica el uso de barbijo en los pequeños menores de dos años. Para aquellas personas que tienen una incapacidad, los chiquitos que tienen una incapacidad, o se quitan la cubierta constantemente, o se tocan la cara, que tenés que ayudarlo. Enseñarles. ¿Y cómo les enseñás? Porque por ahí tienen miedo a la utilización del barbijo. Lo que tenés que hacer es que esa persona utilice el barbijo, ese chiquito, vos como padre utilicés el barbijo, o madre utilicés el barbijo, y te lo pongas junto a él, y lo hagas frente a un espejo para que él se vea. Y si no agarrás el peluche, ese juguete que tiene tu hijo, que le gusta, y le pones el barbijo al peluche, para que él se vea como queda, y para que no tenga miedo a utilizarlo. La utilización del barbijo es muy importante. Lo demuestra en muchos lugares del mundo, muchísimos lugares. Esto determina que vos, la utilización del barbijo es muy importante. Y hoy sabemos que para salir a la calle, tanto en Capital Federal y en muchos lugares del mundo, es obligatorio su utilización. Sabés que si utilizás el barbijo, podés disminuir la propagación del virus. Es extremadamente barato armar un barbijo, y extremadamente efectivo, como te acabo de mostrar. Bajás la cantidad de contagios por un lado, disminuís la internación de pacientes por el otro, evitás el contagio de personas mayores. Entonces, no utilizarlo, entre el costo y la efectividad que tiene, no vale la pena arriesgarse. Así que te invito a que lo utilices. Si querés seguirnos, hacelo en Tartagliones Salud, en YouTube, o en nuestro Instagram, Jorge Tartagliones o Tartagliones Salud. Muchas gracias y espero que te sea de utilidad el video.